¡Hijo de vida! ¡Vamos a empezar! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¿Empezamos o no empezamos? A ver... ¿Para qué te digo que no sirve? Tengo deseo hoy de dar mi opinión. Ustedes que siempre me ven por acá, ¿le gustaría que yo diera mi opinión? ¡Y venga pa' acá! Sobre algo que se ha hecho popular en las redes sociales, principalmente en TikTok, y es sobre la guapería del Tiger en el bafletazo. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? En República Dominicana hay 25 programas como el bafletazo. En Puerto Rico hay 25 programas como el bafletazo. ¿Por qué los cubanos no podemos tener un programa como el bafletazo que hable de esta farándula, que sea de jodedera, que sea como un podcast, pero de televisión? ¿Por qué no? Hay personas que les molesta ese tipo de programas. A mí me parece que exista ese tipo de programas y que cada día la gente lo vea. A mí me parece magnífico. Yo soy de las personas que cada vez que sale algo que tenga que ver con Cuba y principalmente personas que defiendan la libertad de Cuba, a mí me encanta y que crezcan. Que lo vean más que a mí. Que lo vean más tantas personas. Porque a mí, que soy capitalista y libertario, me encanta la competencia. ¡Viva la libertad, carajo! Cuando lo vean más que a mí, quiere decir que algo estoy haciendo mal o que tengo que mejorar. Porque la competencia siempre va a ser buena. Hijo de mi vida y el video para cuándo. Yo les voy a hablar claro a ustedes. En TikTok lo que dicen es que el Tiger le metió el pie al bafletazo entero. Y entiendo de que la imagen o lo que te transmite es eso. Pero yo te voy a decir algo a ti. Esos muchachos que están allí en el bafletazo tienen un contrato con Univista TV. Tienen que hacer un programa bajo un contrato con Univista TV. Que es una empresa que bajo ella ellos tienen ese programa allí que les paga por eso. Es decir, que esa es su comida. El Tiger sabe eso. ¿Qué ustedes querían? Que Yello, que tiene un grillete en un pie. O que Michelito, que esa es su comida. O que el Teke, que esa es su comida. Separara y le metiera una galleta al Tiger y se formara una fajazón para que todos lo votaran de Univista TV. Eso no iba a pasar. El Tiger lo sabía. El Tiger sabía que él iba allí a echar guapería y no iba a pasar nada. Así que las personas, que esto del cubano de la guapería estamos en Estados Unidos de América. No estamos en Cuba. Esa guapería aquí no funciona para nada. Ah, bueno, los que se sientan guapos. Ah, no, el Tiger le metió el pie a todas las personas allí. A mí me hubiera gustado que uno de los desbafletazos se hubiera parado y le hubiera dicho mira, si tú viniste aquí a faltarnos el respeto, vete para el carajo de aquí. Párate y vete. Aquí vamos a debatir. Nosotros estamos para preguntarte y tú para responder. Pero no para poner la mano en el hombro ni que yo soy esto y que yo soy una bola de pie. Tú eres una bola de pie. Ahora, Tiger, ¿desde cuándo? Desde que Jorge Junior y tú hicieron las pases. Hace una bola, años atrás, cuando los desiguales, Jorge Junior lo dijo en una directa que te había metido un piñazo en un ojo en un baño, en una discoteca en Miami. Y tú no hiciste ni piñazo. Cuando el cubatón que Jorge Junior iba a tocar en el cubatón, usted estaba cagado porque tenía un problema y tú y Jorge Junior y no quería irme al cubatón. Cuando el problema con el chocolate iba a quedar una tiza saliendo desde cuando tú eres un boletín, Tiger. Tú sabes bien que tú puedes ir allí a echar guapería y que no va a pasar nada. ¿De dónde, Tiger? Tú eres la cultura de Cuba. ¿De dónde, Tiger? Tú eres un sentimiento. Mira, Tiger, yo te voy a decir algo a ti. Tú eres un reguetonero de los que pasa de moda. De los que hoy pegas un tema como el matador y después te pasa un año que nadie habla de ti. ¿De dónde tú eres la cultura y el sentimiento de Cuba? La cultura de Cuba es Benimoré, Celia Cruz, personas que dejaron un precedente en la cultura de Cuba. Usted es uno más del montón que cuando llegaste a este país cruzando fronteras y recibiste la residencia bajo un asilo político en este país porque tú no viniste por intercambio cultural. Tú te aprovechaste las leyes que benefician los cubanos para entrar y obtener una residencia en este país. ¿O me equivoco, Tiger? Eso tú lo hiciste. Hiciste un tema con los puertorriqueños. Coronamos. Donde estuvo J Balvin, donde estuvo una pila de puertorriqueños. Pudiste entrar al mercado grande de los puertorriqueños, pero por hablar pinga de tus propios compañeros, los puertorriqueños no quisieron saber de ti, te metieron una pata en el culo. ¿De dónde tú eres un sentimiento? Usted mañana no se va a escuchar más y va a salir otro y va a salir otro y va a salir otro. Esa es la realidad tuya. Oye, lo que te voy a decir, Tiger, no es decir Patri, vive y vive a Cuba Libre. Eso hay que sentirlo y aparte hay que luchar por ello. Porque tú no puedes ir a Cuba después que Jorge Junior abrió con la seguridad del Estado para que te dejara entrar y después venir aquí a decir Patri, vida, viva Cuba Libre. No, esa frase es más que una frase. Eso es un sentimiento que uno tiene que sentirlo y luchar por ello. ¿Y cómo tú luchas? Aparte, por el pueblo ese que tú dices que te hizo, que te arrepentó, ¿qué mensaje tú le mandaste al pueblo? Usted fue a Cuba aparte de ver a su, a despedir a su mamá, a ver a su familia. Usted se metió en un hotel de la dictadura, Tiger. Usted transó con la dictadura, Tiger, para dar un mensaje a las personas y a otros reggaetoneros porque la dictadura cubana necesita de payasos como tú para seguir entreteniendo al pueblo. ¿Y qué mensaje tú le mandas? No, pero si el Tiger pudo entrar, otro reggaetonero podría entrar yo. La dictadura necesita de personajes como tú que son populares para dar a entender de que no ha pasado nada que si quieren venga para que le den fiesta y pan y circo a los cubanos. ¿Y tú te prestaste para eso? Hay un video tuyo diciendo estas palabras. Vamos a escucharlo. De esa línea para acá porque allá podemos buscarnos un problema. Este es el Tiger en Cuba. Oigan lo que dice el Tiger en Cuba. Porque cuando yo tengo un malgópez si no eres tú es la policía la que me va a decir algo. Esto es un país de ley y no de guapería. Pero cuando tú estabas en Cuba que te hincharon un ojo el propio perimito chibatón tuyo de Jorge Junior tú no hiciste nada. ¿Qué le dijiste al Carpeta? Ahora como tú dices aquí ¿qué fue lo que le dijiste? Si no es la esposa que me va a echar con Ñanga porque yo tengo dinero ustedes no tienen un dólar. Yo tengo dinero y me van a demandar. No, aquí que yo te doy una perra jajetona esa de pinga y al final no vean por donde está el Carpeta y el Carpeta me va a decir pinga ser. Nada, tranquilo. No, no, no. Oye, como él se aprovecha de esa dictadura es un país sin leyes un país donde tú te buscas un problema el Carpeta no, de pinga ser esa ese país que tiene esa dictadura que tiene a las personas bajo leyes que solamente los benefician a la dictadura a eso tú fuiste a Cuba porque yo lo que te voy a decir tú fuiste le diste una flor a Yomil viste la tumba de tu madre y de ahí le dijiste a tu familia yo quiero que tú si ustedes sean libres no, te la llevaste para un hotel a soltarle dinero que todo esto por supuesto es influenciado por Jorge Junior a lo mejor quizá supongo que te habrá llamado a hacer mira, mira acá yo te voy a ayudar para que tú entres aquí no pasa nada ah, cuando tú llegues allá y Jorge Junior tuvo problema con el Yello una vez mírame este pasaje porque se aprovechan de las leyes aquí echando guapería en un lugar donde no va a pasar nada entonces se va para allá y dice no, aquí yo voy a meter una galleta y el Carpeta el Carpeta que es socio tuyo es socio tuyo el Carpeta aquí 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 que nos vamos a tener unos carterazos y nos van a separar y ustedes no tienen que caer en eso pero ya te digo gris entiendo porque allá me van a echar con ñanga ya tú sabes que yo tengo el dólar y va ustedes son rata no, rata no ustedes son huronas el Tiger el Tiger no se cree Tiger el Tiger es el león de la selva porque las otras personas son mancos entiendes son mancos pero es un falta de respeto lo que tú eres mira a estas personas lo que están pasando Tiger mira tú tienes que decirle a estas personas Tiger dime porque no has dicho nada nada has dicho vamos a entender todo esto en la puerta me van a ganar a mi hija me van a ganar a mi hija no me interesa me van a ganar a mi hija me van a ganar a mi hija ¡cogas a mi mamá! ¡cogas a mi hijo! increíblemente de mi abuela señora que veía es combatiente de esta revolución con medallas y todo lo que estuvo en el escambray y también llevábamos un año tratando de que le ayudaron con un subsidio o con una casa y tampoco lo pudimos lograr en esas condiciones tienen viviendo esa vieja de 80 años tiger esos militares que entraron dándole gol para esa madre alante los hijos son pagados no mantienen la dictadura a través de los hoteles donde tú te hospedaste es decir que tú fuiste a aportar a esos hoteles para que le pagaran a los represores que le meten paliza al pueblo que maltratan al pueblo que según tú representa y eres la cultura de ellos tú eres un descarado lo que tú eres tiger eso es lo que tú eres es la modita de todas las personas poner la familia alante como escudo para justificar que siguen alimentando una dictadura que le está haciendo daño a los cubanos es que no lo entienden hacer que esto no se trata de la familia se trata la libertad de todos los cubanos que hay personas en cuba que no tienen a nadie y se lo está llevando el diablo eso no les duele y tú tiger tú no eres una persona normal tú lo sabes tú eres una persona que eres popular qué mensaje tú le mandaste pero un descarado ser eso es lo que tú eres tú no representa a nadie cuatro o cinco gatos te van a reír la gracia hoy acuérdate lo que te digo cuatro o cinco gatos y en cuba se escucha un tema tuya habla matador de aquí a un tiempo usted no saca más un tema o no saca un tema que le gusta a la gente y usted no es nadie eres un gato montés un reggaetonón más no dejaste ningún precedente no no existe parte de la cultura de nadie métete en la cabeza eso hoy se habla de ti en las redes sociales por la payasá que hiciste mañana nadie habla de ti